En vez de ponerte a pensar en Él, en vez de que vivas llorando por Él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. Si no lo llores a Él, no llores por Él. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche traigo heridos por ganar tu corazón. Ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar otro día más sin verte. La tarde está llorando y es por ti, porque vela mi soledad en mi camino. Sueños que son amor, sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Y solo pienso en ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín. Y no puede haber nadie en este mundo tan feliz. Todo se rompó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya, me sabe a Él, me sabe a Él. La soledad entre los dos, es el silencio en mi interior. Y si posible, separar así, la historia de los dos. La soledad entre los dos, es el silencio en mi corazón. Y no puedo, por ahí, por ahí, por toda la habitación. Pero hasta ya hay tanta tontería. Hoy voy a ir al lado, y voy a meter más, estoy por ti. En mí, está en mi alegría, en mi tristeza. Está en mi energía, en mi poderza. Está en mi poesía, y aquí no está. Un golpe de suerte, espero despierto. Igual que un espira en la oscuridad. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul crecieron así entre los dos. Un manantial azul que me llena de amor. Corazón. Era tan linda, cosita que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón tan cautiva. Ven, tú, muchacha, muy triste. Ven, dígame un beso, un beso. Corazón, te le acepto a mi corazón. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado, y yo por ti. Corazón mágico, y el gato que está. Triste azul, nunca se olvida. Que fuiste mía, mas sé que sabrá. Debí sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Un bienvenido. Un bienvenido. Un bienvenido. Como el espira que te llená.